El análisis de los datos socioeconómicos relativos al cuarto trimestre del 2008 muestran que la provincia de Urense comienza a sentir con fuerza las consecuencias de la crisis actual. El rápido incremento del paro, el descenso del número de autónomos o la continua pérdida de trabajadores en el campo son algunos de los aspectos más negativos que revelan las cifras, aunque se pueden observar tendencias más positivas como el aumento del número de constitución de empresas. Los datos analizados forman parte del boletín económico que con carácter mensual ha comenzado a publicar la Cámara de Comercio e Industria de Urense. Dentro de su nuevo servicio de información económica. El primero de los documentos recoge las principales cifras socioeconómicas de la provincia correspondientes al cuarto trimestre y al mes de diciembre de 2008 en función de los ocho indicadores que se incluyen en el boletín. En el caso del mercado laboral, los datos de la encuesta de población activa revelan una tendencia al alza de la tasa del paro, alcanzando el 6,6%. Cabe destacar también el aumento del número de personas retiradas, jubiladas y de pensionistas, mil más que en el tercer trimestre de 2008. Estos datos colocan el nivel de tasa de actividad en el 48,49% y la tasa de ocupación en el 45,3%.